...y comento ahora para asesinar mi rap es tremendo solamente soy lo cierto que este es un muerto que ahora se vuelve a suicidar es el estilo que yo comparto con historia raperos que yo paso cuando estoy a toda la escoria mi estilo es el que viene al tanto tonto que comenta si mi rap afronto y de pronto suena la tormenta esa es la habilidad que yo te cuento raperos que no tiene versatilidad de argumento se me traba, no, se me acaba, no yo tengo el estilo que te detona oh no, bro, es así como enhebro cada palabra para que abra el estilo que viene y mantiene la magia un estilo que sorprende cuando viene y nofragia que nofragia en realidad este lo dice si no entiende que mi pro lo va matando en realidad que ya prescende porque quiere matarme y ya no encuentra la salida me suicido y recobro para matar tu vida que ese es casa y se desplaza entre momentos intenta y fracasa ya se desplaza es el movimiento de las manos que voy haciendo siempre para adelante no sos contrincante si te mato del tono ese parlante que va siguiendo el tiempo y se puede escapar en realidad vos no, de acá ya no vas a zafar querés entrelazar palabras nuestras en la cuadra si cuando escuchas este beat mi voz ya te taladra tu mente es mi consciente el que ya cae haciéndolo así yo te destruyo y te distrae aplausos aplausos y Nico aplausos 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 aprava puto ¡Gol! 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 ¡Pasa! ¡Pasa, Poli!